¿En qué está fundamentada tu vida? Seriamente hablando y pensando de manera profunda, tomando la decisión de pensar ahora de verdad, incluso diciéndole al Señor, Señor, háblame por si yo no me dé cuenta. Yo fundamento mi vida en mis sueños, en mi dinero, en mi sabiduría, en mi salud o en Dios. Porque tenemos que tener mucho cuidado en donde fundamentamos nuestra vida. Tenemos que tener cuidado que ese fundamento sea sólido. Porque si tu razón de vivir es falible, tarde o temprano te vas a sentir muy vacío, frustrado. Y vivir por la fe es vivir confiando en Dios y depender de Dios todos los días de mi vida, teniendo conciencia de que sin Él nada soy. Si una persona me dice, yo sin Dios no soy nada, me quitás a Dios y me quitás todo, esa es una persona que realmente cree. Si a una persona te dice, si me quitás las promesas de Dios, la Biblia, si me quitás mi oración, mi fe, me quitás todo, todo se desmorona. Esa persona es realmente una persona de fe.